Bueno, cuando llegue, perdónenme ese momento, cuando usted ya se decide a quitarse ese montón de maquillaje, estoy utilizando un jabón de extractos naturales para esfoliar la piel, no ven tanto el agua abierta, y qué rico vale, estas cosas me pasan a mí, que yo me amaro la toalla, y la toalla se me sale, siempre me pasa, porque como tengo un pelero, qué rico, siempre es muy importante todas las personas que utilizamos tanto maquillaje, quitarnos bien, bien el maquillaje, porque si no, vamos a poner vieja antes del tiempo, perdónenme que gasté tanta agua, pero me tengo que quitar bien, todo, 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 más en el área de los ojos, nunca les ha pasado que se está quitando jabón y les cae en el ojo y les pique ese ojo como locas, pero eso me pasó hace 5 minutos, ay Dios, ya va, ya va, mira que me estoy convirtiendo, y como hoy me puse el cabello enrollado, se me sale la vaina esta, ay que rico cuando uno se quita todo, todo, todo de la cara, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a mí me da una sensación como de libertad, que yo no sé como hay gente que le cuesta, le cuesta como salir de la máscara, qué rico, y mira, y eso que me lavé la cara con jabón y todavía sigue saliendo, el área de los ojos sí, pues, es un trabajo aparte, yo les sugiero que se pongan, por lo menos yo utilizo, siempre se los cuento, aceite de ricino, qué vaina tan buena, tan buena, para las pestañas, por lo menos las pestañas de la gente como yo, que utiliza pestañas postizas casi todos los días, y no les miento, miren mis pestañas postizas, esto es una locura, una locura, locura, mañana quiero amanecer con la cara, bien limpiecita, y aunque ustedes no lo crean, la gente que lo maquilla a uno, se da cuenta cuando usted se ha quitado bien el maquillaje, o cuando durmió con maquillaje, qué fuerte, ahorita estoy viendo tele, y por ahí escuchan el sonido de la tele, porque esta es la única hora del día que yo tengo para dedicarle a ver televisión, o sea, me gusta pues, es como mi momento de relax, después que la niña se duerme, que ya Bárbara Camila, la mayor, comió, como típico, ¿no?, yo siempre digo que las mamás debemos tener una hora del día, que es para nosotras, yo, disculpen que me meta los dedos en las orejas, pero a mí me maquillan hasta los oídos, los dedos, aunque todo el cuello, me maquillan todo esto, para que el color quede igual, ay, tengo como una alergia, que ustedes pensarán que me estoy comiendo los mocos, no me los estoy comiendo, no me los estoy comiendo, es que, me da como una piquiña, mira, un masajito, un masajito, mira que rico como me salen los pellejitos, esto es para activar todo lo que son las células muertas, pero bueno, mis amores, me voy a meter a bañar, hoy no tengo mucho tiempo, recuerden compartir mis videos, preguntarme todo lo que quieran saber de cómo hacer la vida normal, cómo tratar de irse desprendiendo de tantas cosas que forman parte de, no sé, de todos esos fantasmas que uno tiene siempre por ahí metidos en el clóset, como yo digo, salgan del clóset de su complejo, encuéntrense con ustedes al espejo, véanse con y sin maquillaje bonitas, porque lo son, si ustedes se sienten bonitas, las van a ver bonitas, les quiero.